En una sociedad tan cambiante como la nuestra, donde las tecnologías han impactado de modo que han modificado casi todos los aspectos de nuestra vida, la actualización profesional es más que un reto, es una necesidad. ¿Cómo planificas y localizas información y formación de tu especialidad para seguir al día y conocer las tendencias? ¿Buscas y asistes de forma habitual a jornadas y encuentros? ¿Prefieres realizar cursos a localizar y aprender de forma autónoma con contenidos disponibles en la red o en formato físico? ¿Tienes una red personal de contactos profesionales? ¿Perteneces a alguna comunidad educativa? ¿Utilizas profesionalmente las redes sociales? Preguntas de este tipo son el punto de partida de nuestro NUC. El objetivo final de esta experiencia formativa es que generes un entorno de aprendizaje y trabajo y determines una serie de procedimientos que te permitan estar actualizado de una forma ágil, continua e integrada en tus rutinas diarias de trabajo. Las tecnologías en general e Internet en particular nos lo ponen realmente fácil. Solo necesitamos un poco de reflexión y una buena estrategia. Mi nombre es Elena González de la Cámara y te doy la bienvenida al NUC Actualízate con la Red. Soy pedagoga, formadora de formadores, experta en e-learning y en los procesos que vinculan educación y tecnología. Te acompañaré en esta experiencia de aprendizaje en formato de nano, curso abierto, masivo y en línea, que podrás realizar en solo 180 minutos. En este NUC vamos a reflexionar sobre cómo, cuándo y a través de qué recursos nos actualizamos, a revisar cómo lo llevamos a cabo cada uno de nosotros y cómo podemos proponernos nuevas metas a corto, medio y largo plazo, para estar actualizados con y en la red. Si te animas a compartir esta experiencia de aprendizaje con todos nosotros, al finalizar este NUC conseguirás una insignia digital que reconoce el objetivo de aprendizaje alcanzado en el mismo, así como tu trabajo en la adquisición y o el desarrollo de la competencia 5.4 Identificación de lagunas en la competencia digital del área 5 Resolución de problemas del marco común competencia digital docente. Actualízate con la red es una propuesta para analizar e identificar nuestros principales intereses y necesidades de formación. Por tanto, las redes sociales también serán nuestro espacio de encuentro, debate e intercambio de información, ideas y productos finales. Vamos a compartir y generar información y conocimiento de forma colaborativa. No te pierdas esta oportunidad. Te esperamos en la plataforma de NUCs de l'Intef, en Twitter con la etiqueta al día en red y en el grupo del NUC en Facebook.